Hemos tenido una disminución de puestos porque bueno, ya los compañeros andan por otras ferias dando vueltas, así que hoy han venido un poquito menos, pero acá estamos en la última edición del primer semestre del año, esperando que venga el calorcito. La semana pasada también estuvieron acá en la universidad, ¿han estado en otros puntos de la ciudad también? Sí, estamos participando. Bueno, estuvimos acá en la caminata que se hicieron por los 25 años de ASPUR, todos los puestos que venimos a la Proveduría y algunos otros feriantes más de las ferias que compartimos. Y bueno, la semana que viene seguramente la Feria Barrial también. Y bueno, próximamente, en septiembre se vuelve a hacer la Fericambio, ha quedado como lugar acá en la universidad de vuelta, así que vamos a estar con todos los puestos de Fericambio también participando en el segundo semestre. Y con la Proveduría retomando en agosto, seguramente la primera semana de agosto, ahí en los primeros días del mes ya vamos a estar de nuevo por acá. ¿Y la importancia de articular con otros feriantes en otros lugares? Sí, la idea es generar como ámbitos de comercialización en todos los puntos que más se pueda, digamos, para beneficiar a quien consume y a quien vende, digamos, también. Al productor le sirve un montón, poder tener un montón de oportunidades para vender y para quien compra también, digamos, acceder a esos productos. Por lo tanto, se vienen generando ámbitos diferentes, con diferentes grupos de feriantes. En la ciudad, ya sea, bueno, en el viejo mercado con la Feria Barrial, también se está haciendo en las vecinales, se van haciendo rotativamente en la segunda o tercera semana del mes, en un espacio que se llama el Operativo de Alimentos, donde se hacen también bolsones de verdura. Ahí se hace una feria también, donde se hace la entrega en la Plaza Pasteur, en el barrio Alberdi. Y bueno, en las ferias también que organiza, digamos, la municipalidad en este caso, también se participa, hay varios espacios. Por suerte, se viene generando, digamos, estos ámbitos con más frecuencia.